no 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 compadre no se tiene que pedir perdón y donde estamos nada más y nada menos que en el fornay chicos y es que hoy salió bueno esto lo van a ver el segundo día pero vamos a hacernos de ganas de que fue ahora mismo que salió acaba de salir nada más y nada menos que una partida una una preciosidad del fornay y ha salido la sesión 5 así que lo que vamos a hacer es que eso ya lo vieron de muchos youtubers pero vamos a comprarlo tengo un un par de dineritos y estoy loco que me toque aquí aquí unos personajes chéveres y eso así que vamos a hacerlo vamos a comprarlo vamos a comprar el season pass puedo comprar el bundle pero no tengo dinero así que vamos a comprar esta normalita que nos da objetos valorados en 3500 la la que no ves y casi 100 horas de juego 150 y aquí está todo esto vamos a comprarlo ahí tenemos ya sólo vieron de muchos youtubers y yo lo sé pero yo quiero hacerlo también porque me hace mucha ilusión que tenemos por aquí xp xp para los amigos este personaje me gusta muchísimo es como nórdico este me gusta este personaje que voy a usar para desbloquear este que se desbloquean las cosas y vas aumentando de la armadura y eso incluye los retos diarios y los demás ok 3 challenge tenemos el bus personal de xp 5 niveles que desbloqueamos un icono para la bandera una señal un rico como se llama esto un rico sushi y tenemos tradicional unos 100 vivos así que en realidad nos costó 850 lo cual está bien algo es algo no está muy bien y lo próximo que nos dan es un banner perfecto que tenemos por aquí 100 y esto que es qué es esto será tri un juguete me interesa saber y esto es un mochilitas nuevas a ver cuál es la próxima skin que nos dan nivel 23 red line me gusta algo interesante por aquí y muchos vivos bien un pico muy bueno me gusta me gusta el bailecillo por favor dime que es un flota ahí la mano lo nivel 39 nada más qué bonito me gustaría saber que son juguetes me gustaría saber para qué funcionan 2 más 2 igual a 4 muy bien y esto que es dinosaurio tenemos aquí otro outfit bien qué más tenemos por aquí este me gusta esta la quiero dios mío qué belleza qué brutal a ver bolita de golf baile del suped perfecto aquí tenemos el personal nivel 71 el sledgehammer tipo combate muy bonito adicional a eso tenemos por aquí esta la quiero mira eso mira eso la necesitas eso es importante yo creo que así son me la voy a hacer me la voy a hacer completa yo sinceramente creo que estas y son me la voy a hacer completa porque le voy a decir porque aquí está la razón del porque esta no es esta es la razón del porque el ragnarok o sea el ragnarok me encanta mira eso mira cómo evoluciona mira de subir a 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 subir al final majadera y dios mío bendito yo necesito eso yo necesito al ragnarok yo necesito sacar al ragnarok lo antes posible así que nada vamos a echarle una un vistacito a la partida ha cambiado un poco cómo se ve esto vamos a ver los challenges de esta semana tenemos diferentes challenges tenemos semana 1 tenemos road trip completa los retos de una semana este es el típico reto que tiene que para ver de bloquear este personaje tienes que hacer tres los retos de siete semanas vamos a ver que tenemos del drift este es del personaje normalito es con experiencia a esto me gusta esto me gusta más porque no depende del nivel sino de la experiencia me gusta a ver que tenemos más por aquí adicional a esto tenemos la semana 1 y tenemos retos que son gratis y de los y de los caros eso me gusta hacerse a supply llama hacer daño con smg buscar los cofres en snobby florín lightboil el tesoro de riski eliminaciones bien vamos a jugar una partidita ya echamos un vistacito a todo lo nuevo hay cositas nuevo modo también que pusieron no nada vamos a echarle un vistacito quitaron el modo este de como se llamó esto quitaron el modo de 50 contra 50 por v3 que a mí me gustó mucho así que vamos a ver si partida pronto así perfecto vamos allá se vea mostrar todo en un tirón para que no vean que por cierto alguien alguien me comentó en el anterior partida de fortnite yo mo loco se nota que eres un manco en phantom forces esa partida no es tuya eso le pagaste a el youtuber que si yo que para que te hiciera las partidas con tu cuenta yo me quedé guanta guanta pero hay gente que piensa que yo no juego mis partidas por alguna razón y y ese lagazo gente por cierto camp entre los campos hicieron el lagazo fue porque el tabule tabule al y se salió la partida a ver a ver a ver a ver vamos a esperar unos segunditos a ver a ver qué es esto me salió un mensaje del epic games a ver qué a no no está bien vamos a tirarnos para la zona nueva obviamente todo el mundo se va a tirar a la zona nueva pero vamos a hacer lo diferente vamos a tirarnos un poquito para aquí primero y luego caminaremos hasta allá no esta es la zona nueva ha cambiado mucho mira por ejemplo el tostit y bot ahora ya está llenito de de vida y arbolitos y todo eso lo cual está muy bien esta es la zona nueva vamos a tirarnos todo el mundo está de hecho ven se ha tirado muy poca gente voy a tirar para allá vamos a por cierto no me no me tiré con el personaje nuevo porque esto lo desbloqueé anoche anoche me quedé jugando hasta las tres y media de la mañana para desbloquear a la valor y a él y a él visitó el visitante que es un personaje que me interesaba mucho sacar así que vamos a ver si hago algo y tú vamos a quedar aquí porque esto no garantiza un arma la chocón las cambiaron ya no se puede hacer el típico y tan querido espameo de chocón cambiando de hecho con de una chocón a otra lo han nerfiado así que ahora en teoría haces daño por perdigón o algo así no sé si lo traduje bien sinceramente adicional a eso han cambiado pues varias cositas se ve como más vivo el juego me gusta se ve un poquito más colorido y eso me gusta bastante y le vendía le venía bien este cambio por cierto también hicieron que hay una grieta por el mapa que se pueden utilizar para moverse para volver a saltar lo cual está muy bien para cuando te tocan zonas largas para que el mapa está así un poco peso yo juraría que alguien cayó aquí no sé aquí no cayó porque no hay nadie pero bueno vamos allá no es a mí que me están disparando no me tengo que preocupar vamos allá cofresillo y que tenemos aquí ojojo sí señor empezamos calentando la cosa y ahí hay un cofre si no me equivoco o al menos me parece haber escuchado un cofre si ahí arriba también ah mira cambiaron también eso no lo había eso no me había fijado se puede ser más morón bravo yomo bravo de verdad bravísimo eres eres demasiado inteligente para para tu cuerpo que es un normal dios mío a ver nadie por allá tampoco juraría que alguien cayó por aquí me parece extraño a ver si está por aquí abajo si me caigo de ahí me voy a matar pero de la primera vamos a ver si consigo un poquito de munición 10 balitas nada más pues muy mal a ver este es uno de los pueblos grandes no sé si valga la pena qué es esto ok 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 veo veo calentón allá abajo vamos a darle calentón a esa gente ese me está viendo no no me ha visto quiero acercarme a tener un tiro quiero tener un tiro limpio así que voy a esperar aquí se tiró dónde está what no 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 compadre no usted tiene que pedir perdón cuando vaya a hacer esas cosas tiene que pedir perdón eso es una atrocidad lo que usted intenta hacer conmigo yo lo siento mucho señor usted tiene que pedir perdón y por el momento todo limpio juraría que ese señor me asusté lolazo qué sustito uuuh acabé de laggear acabé de laggear y fuerte a ver hay algo legendario ahí parece una escopeta paseíto por la nueva zona chicos qué les parece primera partida o sea primera partida oficial esto no es intentando grabar partiditas aquí a ver qué me sale no esta es primera hay alguien aquí hay alguien aquí a ver espero que no tenga escopeta porque me va a reventar lo vi a ver si me puedo tomar esto aquí está ahí en ese edificio no 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 compadre no qué hago qué hago qué hago qué duro me dio tengo que irme a cubrirme tengo que irme a curar vámonos a curarnos vamos para qué a curarnos rapidito por favor dime que ahí muy bien dios mío el mapa se está cayendo a pedazos está por la parte de atrás está aquí buena 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 muy buena esa me gusta me interesa cambiar esta ok perfecto no tenías escudito amigo no tenías escudito una pena la verdad una penita pero bueno vamos para allá vamos para el frente esta es mi primera partida chicos o sea es la primera partida que toco así que yo creo que tres kills me parece bien me voy a alejar un poquito de la ciudad porque ya estoy trayendo mucha tensión obviamente es el primer día del juego así que hay que tener cuidado con el lag y esas cositas no 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 señor tenga cuidado usted con eso por favor evita los disparos con el sniper por favor no 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 señor cuide eso por favor le pido que se disculpe conmigo por intentar matarme con el sniper me parece una groseridad aunque no existe esa palabra mira eso es un bug obviamente es el primer día que sale hay que tener cuidado hay que tenerlo muy en cuenta puede estar por ahí vamos a intentar evitar a ese señor a ver si podemos rodearlo no sé dónde es que estaba a ver usted quede quieto Yomo no me gusta esto no creo que tenga tan mala suerte no sé dónde está es la cosa escucho algo hay un poco de lag en la partida parece a ver a ver a ver venga Yomo venga Yomo calienta calienta la cabeza no escucho construcción por arriba tengo lanzagranadas tengo lanzagranadas que si me enfrento a él tengo recargado recárgalo si lo tengo recargado ok se va a romper el mapa o algo pronto otra vez porque esto no es normal yo creo que la persona pasó de largo o está campeando por ahí vamos a ver si se mueve no veo movimiento todavía perfecto estamos cerca de la zona 17 no está mal me gusta el nuevo la nueva letra que están usando el nuevo font no sé cómo se dice eso en español así que me disculpan eso ah ok me voy entonces si no te vas a asomar yo me voy a ver si me lo encuentro por aquí no tengo mucha munición eso sí me vendría bien un poquito más de munición la munición nunca está de más eso es algo que siempre suelo decir hay que brincar mucho porque hay mucha gente con sniper y hay que tener mucho cuidado a ver a ver a ver a ver no tan solo brincar sino es cambiar el movimiento totalmente es intentar pillarlos desprevenidos sin que te vean ok ya estamos volviendo un poquito más a algo normal y es que se siente este lado del mapa se siente como un juego nuevo se siente diferente se siente más vivo más complicado mira hay cofres aquí o sea la gente no está yendo a la zona la gente está yendo directo a lo nuevo y es lógico ¿no? todo el mundo quiere ver lo que hay nuevo es lo más lógico del planeta epa 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 señor señor vas a ver eso y voy a intentar estoy en la B estoy en la B estoy en la B no te quiero decir nada pero estoy en la B me lo llevo me lo llevo me lo llevo alguien lo mató alguien me lo mató corre 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 escóndete me estoy escondiendo pero como me vea me pilla yo no fui el que no fui yo este o sea fui yo otra persona déjame curarme déjame curarme déjame curarme por lo menos está ahí arriba no lo sé lo mató a otra persona no fui yo míralo ahí míralo ahí no lol what the fuck y ese tiro loco con el sniper ok no hay problema ya hay gente viciada pero nada top 13 no está mal primera partida yo creo que ¿qué les parece chicos? ¿les pareció una buena partida o creen que se me fue la mano un poquito? así que nada chicos espero que les haya gustado la partida ya saben que si les gusta pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós